Ayer se demostró que el ciudadano Felipe de Borbón se demostró que es un rey que no pisa el suelo que pisa la mayoría social porque no habló de los problemas cotidianos. Ha comprado el discurso del Partido Popular de la recuperación económica y no es consciente de los problemas sociales que tiene la mayoría social y de la necesidad de políticas para resolver todos esos problemas. En ese sentido, lo que nosotros queremos transmitir es desde luego nuestra convicción de que más allá de los discursos y más allá de los Juegos de Tronos que estamos viendo en estos días necesitamos claramente ser partidarios del diálogo con un programa encima de la mesa. Un programa que responda a los problemas de la mayoría social, a problemas como el desempleo, a problemas como la miseria, como los desahucios, como las emergencias sociales que sufre la mayoría social y a las que no hizo referencia ayer el ciudadano Felipe de Borbón.